Suénenle duro muchachos, pónganle el alma a este gallo No le hace que se despierte toditito el vecindario Suénenle duro muchachos, pónganle el alma a este gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo Despierte madre que le traigo serenata, traigo el sentido de emoción el corazón Viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor todos los días